Hola, buenas tardes, alumnos de clase, compañeras, compañeros del canal. El otro día salió un ejercicio que teníamos que emplear la válvula 5-3. Pues bueno, os voy a comentar cómo funciona este tipo de válvula y primero voy a hacer una pequeña aclaración. Vamos a ver un poquito cómo funciona la 5-2, lo que hemos visto hasta ahora y a partir de ahí vamos a pasar y veremos una 5-3. Aquí fijaros, ya os he comentado alguna vez que para un pistón o un cilindro de doble efecto hace falta una válvula 5-2. Pues vale, ¿por qué? Pues porque tengo dos orificios para realizar trabajo, para que salga por aquí y aquí tengo que meter ella para que entre el pistón. Y que necesito la 5-2 tiene los números pares que son los que realizan trabajo, en el 1 tengo que meter la presión y en el 3-5 solo que son los escapes. Entonces, ¿qué pasa hasta ahora? Estaremos empleándola, vamos a ver y yo cuando le... Esta, por ejemplo, también vamos a repasar un poquito, pues es una 5-2 monostable. ¿Qué quiere decir? Bueno, a lo mejor lo voy a simular para que lo podamos ver. Bueno, esto que sale que hay abiertas es porque tengo aquí una parte de dibujo que no veis bien que luego vais a ver. Bien, mirad, ¿qué tengo aquí? Tengo ya una válvula, una 5-2, ¿vale? Lo que os digo, siempre a todos los unos les llevamos presión, ¿vale? Que es la parte de realizar trabajo. Si tengo un pistón, os he comentado muchas veces, un cilindro delante tendrá una válvula distribuidora, en este caso es una 5-2, pilotada de forma neumática. Yo, cuando le meta aire a esta posición, cambiará, trabajará de acuerdo a esta posición que estoy ahora señalando y cuando deje de pulsar, el muelle, que este en caso es muelle neumat, o sea, es muelle mecánico, volverá a la posición inicial y si nos fijamos siempre en el recorrido tendré aire o en una posición o en la otra, ¿vale? En la 5-3 vamos a tener tres posiciones, entonces esta válvula, si fuera biestable, pues ¿qué pasaría? Que cuando yo pulsara aquí cambiaría y hasta que no tuviera aquí otro pulso ya no tendría el muelle, pues otro elemento que actuara, por ejemplo, también neumático, otro pulsador, pues no volvería. Ahora, mirad, voy a darle, veis que sale y vuelve, pero si nos fijamos está haciendo siempre todo el recorrido, cuando sale y sale hasta afuera, ¿no? Y cuando vuelve, vuelve, o sea, todo el recorrido que tiene el bastago lo está haciendo. Os he comentado varias veces que la neumática, lo que, la gran ventaja que tiene, una de las grandes ventajas es la facilidad que es a la hora de realizar los circuitos neumáticos, son muy fáciles de entender, son muy, a la hora de actuar sobre ellos es muy sencillo, pero por ejemplo, pues tiene ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, pues el control es mucho más preciso, pues si empleamos sistemas eléctricos, electrónicos, incluso hidráulicos, ¿no? Que la neumática, la neumática, pues el control del aire no es muy, no es tan fácil de emplear, ¿vale? Pero sí que es posible que se pueden realizar, si el control no requiere que sea muy preciso, pues por elementos neumáticos, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es control de posición de este pistón. Este, este bastago que está saliendo, que sale de todo o nada, pues que fuera saliendo, por ejemplo, a intervalos, a los, como a mí me interesara, y para eso, ¿qué necesitaría? Pues con una válvula 5.3 lo podría conseguir, ¿vale? Válvula 5.3, pues hay de tres tipos, que están de centro cerrado, de centro a descarga y de centro a presión. Pues yo voy a emplear la de centro cerrado. Entonces, dicho esto, que sirva un poco de repaso, pues que veamos un poco cómo funciona, ahora voy a parar la, quito ya la pausa y ahora, mirad, voy a pasarme aquí, a ver un momento, a ver, que ya me he ido un poquito, a ver. Vale, mirad, ya me he preparado para que no, para que no se haga tan largo, ¿vale? He sacado ya un pistón, que además, perdonad, pero los he llamado los dos igual, pues este sería el pistón segundo, ¿no? Por ejemplo, 2A, ¿vale? Mirad, ya he puesto delante del pistón, he puesto lo que son los, lo he sacado de aquí, si queréis verlo, bueno, si habéis visto el anterior, lo podréis ver y entenderéis cómo funciona. La válvula estranguladora antirretorno, ¿vale? Es importante colocarlas bien, ya hemos visto en clase a veces que las colocábamos y realmente no funcionaban como queríamos, ¿por qué? Porque no estaban colocadas de la forma que a nosotros nos interesa. Yo os digo que siempre hay que poner el estrangulamiento en la parte que yo no, en la parte donde no entra el aire comprimido. Si yo quiero, por ejemplo, este pistón, controlarlo para cuando salga, que salga más lento, lo estrangularía de esta forma, ¿vale? ¿Por qué? Porque el aire que hay aquí dentro vendría por aquí, no dejaría pasar y pasaría por todo por la zona que está regulada. Siempre busco la zona que no meto el aire comprimido, porque es más fácil de regular. Y luego, pues si fuera en sentido contrario, pues igual. Vamos a ver, no me quiero liar mucho y como siempre, pues me suelo liar un poquito. Vamos a sacar una 5.2, aunque parezca, perdonad, no, esta no, quiero sacar. La quiero de estas configurables que están aquí, una 5.2. Aunque veis que es de dos posiciones, yo estoy hablando de la 5.3, pues vamos a ponerla que sea, la vamos a configurar en tres posiciones. En la posición inicial quiero esta. Os he dicho que es de centro cerrado, con lo cual en la posición central voy a buscar la posición que todas las vías estén cerradas y ahora me voy a la otra posición para... Vale, y la otra posición, estoy mirando, no me he equivocado, no, vale. Pues esta sería la válvula 5.3, tengo tres posiciones. Esta, la central, será la que inicialmente en reposo funcionará y cuando yo le meta aire por un lado, pues se quedará esta posición. Cuando deje de meter aire, necesito también un muelle para que vuelva y lo mismo por otro lado. Bueno, vamos a montarlo que se verá más fácil. Control neumático en los dos lados. Y la reposición se va a hacer por muelle en los dos lados. ¿Vale? Pues veamos. Ya la tengo aquí. Ahora que tengo que controlar, he puesto los estranguladores. ¿Por qué? Porque si quiero controlar la velocidad, quiero sacar varias posiciones que voy a necesitar. O sea, voy a necesitar uno de los problemas que tenemos con el aire es la velocidad de aire comprimido, ¿vale? Entonces, pues para poder controlarlo un poquito o para controlarlo mejor de esta manera, pues lo podré hacer mejor, ¿vale? Ya os digo que no son las aplicaciones, el aire comprimido para controlar posiciones no es lo más aconsejable, pero bueno, si la aplicación en sí no requiere mucha precisión, pues es muy sencillo de hacer y la verdad que puede funcionar bien. ¿Más cosas aquí que me hacen falta? Pues bueno, lo voy a hacer simplemente, control neumático, mirad, voy a cogerme de aquí, si no, voy a hacer control C, a ver, copiar o control C, como queráis, ¿vale? Y ya que vamos, vamos a hacerlo, a ver un segundo, un poquito más, pegar, aquí, ¿vale? Ya veis que me cambia y copiar o control C, control V y pegar. Ya tengo los dos pulsadores, voy a poder actuar sobre cada uno de ellos, a ver si lo puedo hacer un poquito, a ver, me subo un poquito más arriba, no, que no se vea un poco mejor. Ahora cojo lo que es el aire comprimido y veremos cómo funciona esto. Siempre os he dicho, bueno, esta es la parte central de potencia, ¿no? Ya lo vimos en un vídeo anterior o hace dos vídeos. Esto sería toda la parte, esta es la parte de potencia y aquí tengo la parte de control, la parte de control, que hay libros que lo representan, o se suele representar en línea discontinua. Vale, así inicialmente ya lo tengo. Vamos a ver qué tengo, mirad, en la posición inicial, ¿qué tengo? Tengo todos los tubos, todos están taponados, si os fijáis. Voy a poner los iniciadores. Quiere decir que en reposo todos los tubos van a estar taponados. ¿Qué pasaría con esto? Pues fijaros, cuando yo pulse, cambiaré esta posición y bueno, lo mejor es que lo veamos. Vale, ya tenemos la parte del pistón, ¿vale? Aquí veis que está todo taponado. Ahora voy a pulsar, ¿vale? Mirad, pulso y veis cómo el pistón sale, ¿no? Pulso y se queda fuera, ¿por qué? Porque la primera posición, ¿qué ha hecho? Ha cambiado aquí. Aquí, cuando yo dejo de pulsar el muelle, lo que hace es volverlo al retorno. Y se quedará así hasta que vuelva a pulsar aquí. Pero, ¿qué está ocurriendo? Que ahora, fijaros, aquí tengo aire comprimido que está taponado, ¿vale? En el momento que he dejado de pulsar, aquí se queda con aire comprimido. Luego se queda aquí con fuerza. Fijaros, si pulso aquí, vuelve. Algunos podéis decir, pues funciona casi como con la 5.2, ¿no? Biestable. En cada pulso, vuelve. Pero vamos a ver que no es así. En primer lugar, bueno, voy a, en la simulación, voy a quitar, a estrangular, voy a dejarlo para que lo veáis bien, a un 10%. Porque, si no, ¿qué pasa? Que el recorrido, o el 9,6, ¿vale? Se lo doy menos. ¿Vale? Y este igual, casi no se aprecia, ¿vale? Porque si yo no estrangulo el aire, pues yo quiero regular posiciones, no lo voy a poder conseguir. Vale, también podría hacer una cosa. El vástago este, a ver si me deja, a ver un segundo, voy a, para, voy a hacer un, creo que se puede hacer un poco más largo. A ver, entramos dentro de él. A ver, ¿dónde estás? Carrera máxima, a ver cuánto me da. 500. Ah, 5.000 va, pues lo voy a hacer grande. Voy a hacerlo, por ejemplo, de 3.000. Para que se vea mejor. A ver si, bueno, no sé si es mucho más largo. Bueno, pero bueno, que se pueda hacer. Y también voy a hacer una cosa. Voy a sacarle las marcas para que lo podamos apreciar. Le voy a llamar, por ejemplo, ese A1, el 00, ¿vale? Así veis también cómo sacar las marcas que se emplean también para el tema de los, como ya vimos en el vídeo anterior, en el tema de, ya os diré, de los finales de carrera, ¿vale? Pero mirad, por lo menos para que se vea. Y ya lo dejo aquí, así yo creo que se puede ver un poquito más. Lo he estrangulado bastante. Mirad, yo le doy, ¿vale? Mirad, difícilmente puede funcionar si no le doy a el estar, ¿vale? Bueno, voy a hacer una cosa antes. Voy a poner añadir texto, ya que quede claro, lo podía haber puesto anteriormente. Porque esta es una válvula 5.3 de centro cerrado, ¿vale? Hay dos tipos más, ¿no? Esta sería una de ellas. Luego igual, pues, igual hago algún vídeo de las otras o en clase ya veremos cómo verlas, ¿vale? Mirad, pues ya lo puedo... Sí, ya salgo de aquí, inicio. Y lo va a simular. Ya tengo el aire. Ya lo tendría en todos los lugares uno donde tiene que estar, donde se realiza trabajo, ¿no? Y mirad, voy a darle, ¿vale? Ya está estrangulado, ¿eh? Mirad, veis que va despacio, pero bueno, va avanzando, pulso, avanza y para, pulso y para. ¿Qué pasaba anteriormente? Cuando le dábamos a pulsar, llegaba hasta el final. Aquí ahora va haciendo, si os fijáis, cuando pulso para, ¿por qué? Porque si analizamos el movimiento que hago, cuando yo dejo pasar aquí el aire, que estoy haciendo que esta etapa se superponga para que entre el aire, como estamos viendo, ¿qué pasa? Que funciona en esta dirección. Tengo bastante estrangulo para que se vea mejor. ¿Qué pasa? Que cuando dejo de pulsar, por el muelle vuelve al retorno, a la posición inicial que están cerrados. Al estar cerrados, lo importante es esto, ¿no? Que no deja el aire que está aquí dentro, no se pierde, no va a escape. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que se para, ¿vale? Sí que os habéis dado cuenta, que además de la simulación está bien, que no es muy precisa, ¿vale? Esto, para sitios que no sean muy precisos, podría servir. ¿Por qué? Porque se tienen que equilibrar las fuerzas. Entonces, tú paras y avanza un poquito más hasta que se equilibra la fuerza de esta parte de la cámara con la de aquí. ¿Vale? Entonces, no es muy preciso, pero bueno, para ciertas aplicaciones se podría ampliar. ¿Veis cómo ahora está yendo? Voy a impulsos. Estoy posicionando en partes intermedias, ¿vale? ¿Veis cómo va yendo ahora para atrás? ¿Vale? Le cuesta mucho porque lo he estrangulado mucho, pero mirarlo, por lo menos para que se pueda ver bien. Bueno, pues con esto ya hemos visto, ya podemos ver cómo es una válvula 5-3. Ya os digo que esta es la de centro cerrado. Bueno, y hay dos tipos más que las podemos ver igual. Venga, un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias. Gracias.